Y les voy a contar la historia de lo que me ha pasado muchas veces Y de hoy es testigo No es de que veniste vos madre, nos pregué Si madre, nos pregué madre Andaba en yate madre Espera, espera madre, me voy a revisar para ver si soy yo Si madre, soy yo madre Me voy a revisar, voy a ver un clima Ya madre, ya madre Si madre, me voy a revisar Si madre, me voy a revisar ¿Algunos centímetros más tarde? Algunos centímetros más tarde Puede ser Doctor Y el sin sandio Este es Doctor, doctor Hacia adelante Buenas tardes doctor Buenas tardes Uff, ¿y quién es ese tufo? Soy yo doctor, soy yo ¿Es usted? Si, no sé, fíjese que hoy Estaba con mis amigos y No sé, de repente un tufo se me metí, me asumí Y miré todo raro, uno huevo y... No, no, eso no se aguanta Vete, 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 vete ¿Qué hago? Vamos a revisarlo Vamos a revisarlo Vamos a revisarlo Que ese tufo está inaguantable Es un problema serio A ver Vete, se me ahí Ah, correcto A ver, un poquito para acá A ver, quítate la mano, quítate la mano No, quítate la mano, quítate la mano Quítate la mano, quítate la mano Deja revisarlo Fácil Momentos después Juego, listo Después de revisar todo Siéntese por favor, siéntese Voy a explicarle el resultado ¿Cómo? ¿Cómo ha salido, doctor? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué tengo? Vea, usted, mire No se preocupe que vino en las mejores manos No se me preocupe Acá vamos a dar algunas pequeñas recetas Que se me va a tomar diariamente No se preocupe que todo va a salir bien Vino en las mejores manos No puede estar Así que no se me preocupe Acá vamos a recetarles A ver La pastilla se me la va a beber tres veces al día Este jarabe que le voy a notar aquí Se me lo va a beber antes de acostarse O sea, antes de dormir Mi doctora Dígame Dígame sinceramente No lo voy a perder No lo voy a perder Bueno, vea Yo a usted se los voy a entregar en una bolsita Ya si usted los pierde, ya es un problema No tenían clara ni yema Porque estaban rellenados De polvo blanco y de negra Eso sí bien